¡Suscríbete al canal! 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 Martínez, Joel López-Pisano, ahora San Pedro, de vuelta para Joel López-Pisano, dejó pasar el Pachi Carrizo, allá va Ziziglini, Morro García, para buscar esa pelota, ya se fue lesionado Garro, Joel López-Pisano, bien por sobre la renta Pisano, a ver, central con su amor propio, para intentar una vuelta, está complicada, linda pelota, acá viene Paulo Ferrari, y Morrián, salvo, a ver, Rubén, sigue Marco Rubén, toca atrás, pelota para López-Pisano, el pito, a ver si inventa, que bien, López-Pisano allá afuera, muy buena, el Pachi Carrizo está adelante, que va mejor que vuelve, Abecasis, Abecasis, Marco Rubén ganaba, en falta de Bbecasis, tiene juego, López-Pisano, con el toque hacia adentro, González, Carrizo, le cuesta todo mucho, central, con ahí va el Canalla, conducido por Federico Carrizo, buena pelota para afuera, para López-Pisano, mira Lari, está Sanpedri, arriba Fernando Sanpedri, Zarrudo, en busca del centro de Carrizo, Martínez que no puede, la saca el Morro García, y la contra con Ángel González, buena marca de López-Pisano, que pelota recuperó el pibe, y se va, López-Pisano, Ferrari, pero falta, López-Pisano, 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 una pelota al área, Rubén, en este caso a Rubén, el Morro García, López-Pisano, López-Pisano, Marco Rubén, lo recordamos, pase de Camacho, buscando por la derecha López-Pisano, va a llorar López-Pisano, en diagonal al arco, bien, no pasa el peligro, ahora el Morro, abierto la encina, se intentó el taco, el Morro, López-Pisano para la contra, López-Pisano avanza, López-Pisano, y si se entiende, descuéntase, acá viene el Pachi, Carrizo, Chiara, otra vez de Artura, roba López-Pisano, acá para el Pachi, adentro está Sanpedri, Carrizo con Chiara, Carrizo juega hacia atrás, quiere meterle a López-Pisano, 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 ganó López-Pisano, lideraria, va Sanpedri, a Pereira, Maxi Lovera, por abajo, el camino, va López-Pisano, da campo, da campo, da campo, donde Sanpedri, da campo, para Carrizo, y el 39, de este primer tiempo, ahora tenemos 41, y López-Pisano la tiene, y los chicos con el resultado, López-Pisano, que bien jugaste zurdo, López-Pisano, Carrizo, y López-Pisano, y López-Pisano, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.